Le decía princesa Y el vato temía en sus elmas que Disney como treinta de esas Te quiero bebé Pensó que era la única y así le hablaba a todas ese güey Perdió y yo gané Porque ese pendejo me dio pase abierto y yo la conquisté No le escondo nada, no la hago que llore y la trato bien Ya ni se acuerda de él, yo me la quedé Venía dolida pero la sonrisa yo le devolví Conmigo le sobran besitos y siempre se mira feliz Qué bien para mí Qué mal pa' ese vato alias él Todas mías que la dejo ir Y nadie sabe lo que trae Hasta que le checan el celular Y la viejo Esto es Edo y Luna y la tracalosa de Monterrey Perdió y yo gané Porque ese pendejo me dio pase abierto y yo la conquisté No le escondo nada, no la hago que llore y la trato bien Y a mí se acuerda de él, yo me la quedé Venía dolida pero la sonrisa yo le devolví Conmigo le sobran besitos y siempre se mira feliz Qué bien para mí Qué mal pa' ese vato alias él Todas mías que la dejo ir Y por eso dice que el que todo borra Nada de fe Abusado oiga